Casi que por nosotros, ¿no? ¿Se robaron o falta la puerta de la escuela acá enfrente? ¿Cómo está el barrio con este tipo de cosas? Bien, lo que sí por ahí roban son las cubiertas de los autos de los profes que los dejan. Claro, porque acá hay clases hasta tarde, ¿no? En la noche. Claro, porque está a la mañana, a la tarde y a la noche. Pero las que se roban son a la mañana. Estando todos acá a la mañana, ¿qué se roba? ¿Hay mucho movimiento en la cuadra? ¿Es una cuadra tranquila? No, una cuadra muy tranquila, muy tranquila. Solamente hay movimiento cuando está la escuela abierta, si no... Me llama la atención que se lleve la puerta. Hay que llevarse una puerta, ¿no? Hay que tener coraje para sacar eso. Claro, porque además seguramente debe haber estado trabada, hay que hacer un movimiento, forzarla para poder descolgarla, evidentemente se han tomado su tiempo. Yo la verdad que sí, ustedes no nos dicen. Lo que pasa es que uno llega a las 7 y empieza a trabajar lo que menos. Vimos la escuela. O por ahí vienen y la abren antes. Dijimos, bueno, está abierta la escuela, pero porque viene alguien y abre, las porteras o alguien y abre. Pero ni cuenta. Decían que también el tema de canillas, caños, eso sí se llevan. El año pasado se llevaron una canilla plástica. Se robaron la canilla plástica. Más daño que valor comercial. Una canilla plástica hicieron daño. ¿Por qué? Porque el agua llegaba al primer piso y se me inundó toda la parte de la librería que tengo todos los papeles en el piso. Más daño que otra cosa. Fue más daño porque una canilla plástica, ¿cuánto te puede valer? Decía el tema de la noche, como están esta tarde los profes y los alumnos, ¿la iluminación es buena en el barrio, en la cuadra? No, precaria. A la noche muy precaria, muy oscura. La luz justa, digamos. Sí, sí. Y falta. Sí, falta, falta. Bueno, ¿y haría falta más presencia policial también? ¿Se ve policía acá? Se ve, a veces que andan, las chatitas andan. Sobre todo cuando entran y salen los chicos del colegio, me imagino, ¿no? No, eso fue el año pasado cuando hubo esa amenaza de las escuelas y venía. Ahí servía mucho. Se quedaba, había un patrullero acá, otro en la esquina, pero después no. Se ve que pasan, pero tranquilo.